en el estadio TSM a Gallos de Querétaro en la jornada 1 de la apertura 2023. El juego será transmitido por la señal de TUD a las 7 y 5. El cuadro dirigido por Pablo Repeto no contará con su gran líder y capitán en la portería, Carlos Acevedo. Además, hay que sumarle la baja de Eduardo Aguirre. Sin embargo, fue uno de los equipos que mejor se reforzó, sobre todo, en defensa, después de los errores que cometieron el torneo pasado. Alineación probable de Santos Laguna, La Hood, Raúl López, Mateus Doria, Félix Torres, Omar Campos, Diego Medina, Alan Cervantes, Aldo López, Hugo Isaac Rodríguez, Juan Bruneta y Harold Preciado. Por su parte, Mauro Gerp quiere iniciar con la misma inercia con la que terminó el torneo pasado, donde el reglamento fue el que los dejó fuera de Liguilla. El cuadro de Gallos reforzó su ataque con jugadores interesantes como Joaquín Montesinos y el regreso de Camilo Zambezzo, lo que ha ilusionado a la afición. Alineación probable de Querétaro, Guillermo Allison, Omar Mendoza, Miguel Barbieri, Daniel Cervantes, Eric Vera, Kevin Balanta, Federico Lertora, Kevin Escamilla, Manuel Duarte, José Zúñiga y Ángel Sepúlveda. Santos y Querétaro se medirán en un partido correspondiente a la jornada 1 de la apertura 2023. El duelo se disputará el domingo 2 de julio a las 7 y 5, horario del Centro de México, en el Estadio Corona. Los guerreros quieren que esta campaña sea mejor que la anterior, considerando que en el clausura 2023 colocaron meterse al repechaje de forma inverosímil como el 13 de la tabla con 19 puntos, con una marca de 5 ganados, 4 empatados y 8 perdidos. Los de la comarca lagunera dieron la campanada en la repesca eliminando al monarca de la apertura 2022 el Pachuca en el Estadio Hidalgo en penales, pero el sueño de pelear por el título se terminó en cuartos tras caer 2 a 1 global. Ahora saben que no pueden volver a tentar su fortuna, se deben esforzar más por alcanzar la liguilla. Los gallos blancos pasaron un caso extraño en el torneo anterior, ellos finalizaron decimos de la tabla con 20 unidades con 4 victorias, 8 igualadas y 5 derrotas, aunque en teoría deberían haber disputado el repechaje al estar en esa línea de los 12. Al equipo queretano le pasó factura al haber terminado como últimos del cociente por lo que tuvieron que pagar multa y por reglamento no se les permitió la repesca, por lo que ahora irán por su revancha.